Bienvenidos a la casa de cristal. Uy, hermosa casa. ¿Cómo estás? Un placer, ¿cómo estás? Hola. Ahora vamos a hablar en particular de este auto. Y para mantenerlo imparcial, le hemos quitado todos los emblemas. Me gustaría, por favor, que lo vean, que absorban todos los detalles. Después puedo adivinar cuál es la marca. Está muy padre el coche. Me gustan mucho las curvas de este carro. Hay mucha ciencia, mucho poder y mucha elegancia. El color me encanta. Se ve muy elegante. Pero como joven al mismo tiempo. Está muy bonito por todos lados. Estoy muy cómodo. Ya, con el color del interior, me lo llevo. Me encanta la tecnología. Este auto ofrece compatibilidad con Apple CarPlay. Oh, wow. Es como tener mi teléfono aquí. Tú puedes contestar mensajes de texto con comandos de voz. Qué increíble. Es más, cuenta con Team Driver Technology, el cual deja que veas los hábitos de conducir de tus hijos. Genial. Bueno, no tengo hijos todavía, pero sé que a mi papá le hubiera encantado cuando me prestaba a mí el auto. Me gusta el balance de tecnología y elegancia. Sería la envidia del barrio. Me encanta. Tiene mucha fuerza. A primera vista, ¿qué tipo de auto crees que es? Cuando vi la parte trasera, que es esto, imaginé un Mercedes. Parte del diseño me recuerda al Tesla. Muy parecido al Audi, pero sin que sea demasiado minimalista. O sea, este tiene un toque más de viveza. Es elegante la tecnología que tiene de adentro. Para mí se me hace un Audi. ¿Cuánto creen que cuesta? 50 mil. 50 mil dólares. 80 mil. O sea, es un auto muy avanzado. Tiene que ser caro. Pues déjenme presentarles el totalmente nuevo Chevy Malibu del 2016. No puede ser. ¡Guau! ¿Es un Chevy? ¡Guau! ¡Es un Chevy! ¡Malibu! ¡Guau! Nunca pensaría que es un Chevrolet. ¿Malibu? ¿En serio? Veo la parte de atrás y está hermosa. Como de clase. Este carro tiene todo. Está padrísimo. El coche ha tomado la delantera. ¿Qué tal si les digo que empiezan los $22,500? Me encanta el carro y el precio mucho mejor. ¿Para qué comprar y gastar tanto en un Audi, o en un BMW cuando puedo comprarme otro? Es perfecto. Me llevo dos.